Bienvenidos a todos los televidentes que nos siguen a esta hora en esta transmisión especial del gobierno nacional. Estamos originando en este caso por el canal institucional y también vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República www.presidencia.gov.co A esta hora nos encontramos en la Catedral de Mocoa, de este municipio que ha sufrido una emergencia que ya es de conocimiento de todos los colombianos. Nos encontramos aquí en la Catedral San Miguel Arcángel de Mocoa, en donde Ettore Balestrero, el nuncio apostólico representante del Papa Francisco en Colombia, preside a esta hora una eucaristía en la Catedral San Miguel Arcángel aquí en Mocoa. En las últimas horas pues llegó este nuncio apostólico con un mensaje de esperanza a los pobladores de este municipio. Muchos que perdieron muchas sus viviendas, otros que perdieron familiares y es el mensaje que ha llegado a entregar. Anunció que aún no sabe si el Papa Francisco pueda en su visita a nuestro país poder visitar a este municipio, aún no nos aseguró. Y en las últimas horas también el gerente para la reconstrucción de Mocoa, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un completo informe actualizado. La cifra de muertos ha aumentado. Pero antes de este informe que nos entregó el ministro de Defensa, escuchemos cuáles fueron esas palabras que nos dio a los medios de comunicación el nuncio apostólico. Las palabras que trae del Papa Francisco para toda la comunidad aquí en este municipio. El Papa, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia de la avalancha por las fuertes lluvias en la zona de Mocoa, que ha ocasionado numerosas víctimas, heridos y desaparecidos, ofrece sufragio por el eterno descanso de los difuntos. Asimismo, el Papa transmite su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con expresiones de consuelo, viva solicitud y deseo de pronto restablecimiento de los heridos y de cuantos se han visto afectados por estas dramáticas circunstancias. Con estos sentimientos, el Papa Francisco, mientras pide al Señor que sostenga el ánimo de las autoridades y de cuantos están colaborando en los trabajos de socorro, imparte a todos los hijos de ese amado pueblo y de la nación la bendición apostólica. Este es el mensaje, junto con un gran agradecimiento a todos los que se están comprometiendo, sacrificando, entregando para Mocoa, a pesar de Monseñor Luis Albeiro Maldonado, el señor obispo, con todos sus sacerdotes que están continuamente pendientes de las necesidades, llevan en su corazón el sufrimiento de este pueblo y están participando con toda el alma al dolor de cada uno de los Mocoanos. El ministro de Defensa llegó desde ayer en horas de la tarde, trasladó su despacho aquí a Mocoa, en donde participó en diferentes puestos de mandos unificados, por supuesto enterándose de la situación y tomando acciones correctivas para toda la atención en la emergencia que se le está dando aquí a los pobladores de Mocoa. Más temprano, en horas de la mañana, entregó un completo balance y tenemos que informar, lamentablemente, que la cifra de personas fallecidas ha aumentado. Tenemos cinco víctimas fatales adicionales reportadas oficialmente en esta mañana, o sea, subimos a 306 desafortunadamente el número de muertos, de los cuales 92 son niños y de los cuales hemos hecho los procedimientos de cerca de 298 o cosa parecida y entregados a sus familiares 220. Ese proceso de entrega de las víctimas fatales con su respectiva identificación debe estar terminada hoy, a pesar de que los números han subido. Ese es un proceso importantísimo. Segundo lugar, 362 heridos, de los cuales nos quedan en el hospital solamente 19. Han sido remitidos a otros hospitales más especializados, algo más de 60, y una gran cantidad de altos. La reconstrucción de Mocoa ha iniciado casi que de manera inmediata. Ayer les mostrábamos cómo el puente, la conexión vital entre Mocoa y el centro del país, la vía que conecta a Mocoa con Vitalito, exactamente en el kilómetro 4, pues fue uno de los puentes afectados y ya comenzó la reconstrucción de este puente. Adicionalmente, trabajan a toda máquina limpiando las vidas, limpiando las calles para poder así comenzar la reconstrucción de este municipio que tanto necesita reconstruir sus vidas, pero también su dignidad. Y tenemos hoy la discusión de un gran convenio entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Presidencia de la República, Unidad de Gestión de Riesgos, y el Batallón de Ingenieros para enfrentar con el Ministerio de Transporte la reconstrucción de los puentes que hay que reemplazar en la ciudad y la reconstrucción de las calles de Mocoa. Eso estará a cargo de nuestros ingenieros militares y el Ministerio de Transporte. No sé si alcanzan a escuchar en este momento las palabras del nuncio apostólico que está entregándoles a esta hora a los feligreses que se apostaron aquí en horas del mediodía, cuando son las 1 y 11 minutos de la tarde. Estas son las palabras del nuncio apostólico. Y las llevan con amor, participan en la redención de Mocoa y en el renacimiento de la misma colombia. Este año ustedes han vivido de manera cualitulada por esto y el diacruz, porque han experimentado en su propia cara. Estamos apenas a pocos días de comenzar la Semana Santa y es el mensaje que está entregando aquí el nuncio apostólico, el representante del Papa en Colombia, que la unión hace la fuerza y precisamente esa unión es la unión con ayudas. Mocoa está agradecida en este momento con Colombia, con los compatriotas que han tocado su corazón, pero también su bolsillo para ayudar a estos habitantes que tanto lo necesitan. Pero el gerente de la reconstrucción de Mocoa hizo una advertencia, porque hay personas inescrupulosas que están intentando colarse para recibir estas ayudas y esto sí es realmente inaudito. Esto dijo el ministro Luis Carlos Villegas. Y desafortunadamente hemos detectado gente que ha venido a colarse sin tener derecho a esas ayudas del Estado. Las ayudas son para los afectados, las ayudas no son para la generalidad de la sociedad colombiana, son para los afectados. Y en ese sentido, pues claro, es delito, se llama un delito de subvención y tiene pena de cárcel. Y tenemos aquí la capacidad de fiscalía, de Dijín, de CTI, para judicializar a esos que han pretendido colarse en las listas. Eso me lleva a hacer también una afirmación. Los censos de los afectados tienen que estar esta semana. El lunes ya no habrá censos abiertos. El domingo a más tardar tenemos que tener la lista de quiénes son, dónde están, dónde estaban, cuántos eran, cuál era su casa, cuál fue su afectación, para poder hacer la planeación y el presupuesto y poder sacar a los colados. Recuerden que estas ayudas físicas se están recibiendo en el ICBF, en las sedes de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional. Y precisamente es Luis Carlos Villegas quien agradece la solidaridad de los colombianos que unidos logramos grandes cosas. Estas fueron sus palabras esta mañana. El presidente ha establecido que hasta el domingo de resurrección, domingo de Pascua, eso es de este domingo en ocho días, es decir, el último día de Semana Santa. Ahí revisaremos si se necesita más tiempo o no. Por el momento, las ayudas han sido sumamente generosas de los colombianos, han acatado casi en su totalidad las recomendaciones de qué cosas deben donar y qué cosas no, y aquí yo quiero repetir eso. No recibimos alimentos perecederos, no recibimos ropa usada, por fina y distinguida que sea, no la recibimos. No recibimos leche en bolsas, no recibimos agua en bolsas, no recibimos medicamentos de personas, recibimos medicamentos de laboratorios, de intermediarios comerciales, etc. Pero no de personas que esculcan su mesita de noche y regalan los medicamentos. No, eso es para salvaguardar la seguridad de salud de los afectados. La esposa del presidente Juan Manuel Santos, Mara Clemencia Rodríguez de Santos, también trasladó su despacho hasta este municipio, en donde ha estado al tanto y sobre todo coordinando las ayudas humanitarias que se están entregando, no solamente en los seis albergues disponibles por el gobierno nacional para las personas damnificadas, más de 2.700, sino también llegando hasta los barrios, llegando hasta donde las personas que de pronto no perdieron totalmente su casa, pero que sí hay afectaciones y que no tienen manera tal vez de movilizarse, manera de ir a comprar un mercado. Por eso ahí estuvo la primera dama entregándoles ayudas humanitarias, ayudas con la unidad de gestión del riesgo. ¿Qué se está entregando a esta hora? Estamos en este momento entregando mercados, bebidas, agua, líquidos, elementos de aseo, cobijas, toallas y ropa para los niños. Y para los bebés tenemos cunas, coches y lo que necesitan en este momento. ¿Esta ayuda desde donde está llegando? Esta ayuda son ayudas puntuales que recibimos después de hacer unas llamadas a tantos empresarios generosos que atendieron de inmediato esa solicitud y gracias a ellos podemos estar haciendo estas entregas. Usted está hablando con la población, ¿qué le han manifestado? Obviamente es una población muy agradecida, pero también muy necesitada. Por supuesto, por supuesto, hay que entender el dolor que tienen. Estamos tratando de hacerlo mejor. Ellos han entendido que estamos llegando, atendiendo las necesidades primarias y que no van a estar solos. Estoy segura que no solamente el gobierno nacional, sino todos los colombianos. Tenemos que estar unidos para ayudar a la gente de Mocoa. Me dicen que usted llegó acá de manera espontánea. ¿Decidió ir a los barrios directamente, buscar a la gente? Sí, la verdad hemos atendido como las necesidades. Hemos estado en los albergues grandes donde hay grandes grupos de personas, pero hemos sabido que hay personas que no se han querido mover de sus espacios, de lo que les quedó. Entonces resolvimos hacer unos mercados móviles y en la medida de lo posible llegar a varios barrios. ¿Hasta cuándo se van a recibir ayudas desde Bogotá? No, pues hasta que sea necesario. Lo que pasa es que eso se está haciendo de una forma organizada y yo sí le pediría a los colombianos que lo hagamos de una forma organizada. Traer las cargas aquí tiene una dinámica. Entonces tenemos que hacerlo de forma organizada. Hay unos puntos de entrega donde los pueden hacer llegar y además de lo que se está necesitando, porque hemos recibido cosas, desafortunadamente, que ha sido complejo traerlas, aquí inventariarlas y que terminan no sirviendo para nada. Es decir, ¿demó la prioridad los colombianos a qué cosas? Juan Manuel, en su intervención ya fue muy claro. Yo en este momento, como le digo, nosotros vinimos enfocados al tema de primera infancia de nuestros niños, de nuestros niños 12, 14 años, de las madres lactantes, madres gestantes, y esas son las necesidades, pero también nos llegaron los mercados. Entonces estamos aprovechando a entregar todo lo que podamos. ¿Qué le han dicho los niños, los adolescentes? Bueno, los niños están ilusionados con el tema de los zapatos. Les ha parecido que eso los anima a estar contentos porque les estamos dando dos o tres pares de zapatos a cada niño. Primera dama, ¿cuántas toneladas de ayuda ha recogido en total y cuántas se ha entregado hasta el momento? Pues en este momento, en el primer impacto, teníamos 42 toneladas, pero eso ha aumentado sustancialmente porque hemos recibido más mercados, yo creo que alrededor de unas 70, 75 toneladas. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se trasladó hasta aquí a Mocoa para atender a los más necesitados porque la atención prioritaria se las están entregando tanto a las madres gestantes, a los adultos mayores y a los niños. Ellos tal vez son los más afectados. Y Cristina Plaza, pese a que está enferma, pese a que tiene problemas respiratorios, está aquí cumpliéndole a los colombianos alguna afección en la garganta. Ella también estuvo aquí con nosotros entregándonos su parte de tranquilidad porque es que ya, según el último balance, no hay ningún niño que se haya quedado sin padres. Esto nos dijo. El ICBF ha estado presente desde el primer momento de esta tragedia que nos tiene a todos los colombianos con el corazón roto. Hemos asistido a los niños, les hemos prestado asistencia psicosocial y a través de esta asistencia estamos haciendo actividades lúdicas, las artísticas para que los niños pasen un buen tiempo en medio de toda esta tragedia. Ayer trajimos linternas para que los niños no se pierdan por la noche. Pero lo más importante es que vamos a asegurar la atención en primera infancia de todos estos niños. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos son las madres gestantes, las madres lactantes y los niños recién nacidos. Por eso hemos dispuesto un albergue especial para ellas, para poderles dar toda la atención que merecen y que necesitan en estos momentos y de acuerdo a su condición. Bueno, es fundamental darle un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía. Gracias a Dios en esta tragedia no tenemos niños sin papá y mamá. Ya hoy están identificados los tres casos que teníamos y queremos decirle a todos los colombianos que estamos haciendo pruebas de ADN para que cuando los papás reclamen a los niños nos podamos asegurar que efectivamente esta familia es la que es. Quiero mostrarles, esta es la jornada de vacunación que se está realizando, la segunda jornada de vacunación y prevención que se realiza aquí en este municipio de Mocoa. Hoy pusieron tres puntos aquí en la plaza central de este municipio, pero también continúan los ocho puntos que ya estaban previstos, como les comentábamos ayer. Varias personas han sido vacunadas, cerca de tres mil personas y también aquí en la plaza central pues se ha dispuesto un punto de vacunación para las mascotas, para poder vacunar a los caninos contra la rabia. A esta hora me acompaña una de las habitantes de Mocoa, Yasmín, cuénteme en este momento cómo ha comenzado tal vez por su barrio ya ha llegado la ayuda humanitaria. Sí, señora, ya dando gracias a Dios nos han apoyado, nos han dado alimentos, colchonetas, hemos recibido todas las ayudas de todas partes, muchas gracias. ¿Cómo está en este momento su casa, su familia después del desastre? Pues yo dando gracias a Dios no perdí familia, no perdí, pero también me estoy solidarizando con la demás gente y pues dando gracias a Dios familia no perdimos, pero sí estamos acá haciéndonos vacunar porque por las enfermedades que se nos vienen. Mire, ella no es afectada directamente, pero como les hemos dicho no hay nada como uno ver a su pueblo sufrir de esta manera, a los vecinos sufrir de esta manera y ver cómo la ciudad, las calles por donde usted transitaba diariamente están totalmente convertidas en escombros. Sí, me dio tanta tristeza de ver mi barrio donde yo viví y fui a recorrer la independencia, el recreo, San Miguel que fue totalmente destruida, la terminal y muchas calles donde yo anduve, pero pues ya lamentablemente todo eso se ha acabado y esperemos que nos vuelvan otra vez a reconstruir todo la terminal. Claro que sí, Jazmín, y es lo que esperamos todos y todos los colombianos también. Muchas gracias por estar con nosotros. A esta hora llueve en Mocoa, sin embargo, las autoridades han dicho que no hay ningún tipo de emergencia, se han estado haciendo sobrevuelos para mirar la cuenca del río, exactamente en el nacimiento de los ríos y no hay ningún problema hasta ahora, por lo menos reportado. Yo quiero dejarlos en este momento con la misa que aún continúa la Eucaristía aquí en esta, la Catedral de Mocoa. Espero que nos sigan a través de la página www.presidencia.gov.co, también por Facebook Live y por las redes del Gobierno Nacional, arroba Juan Manzantos y arroba Info Presidencia. A esta hora continúa la Eucaristía, presidida por Ettore Balestrero. Él es el nuncio apostólico, el representante del Papa Francisco en Colombia. La Catedral de Mocoa